Amigos, os voy a presentar otra herramienta para el corte del EPS. Os presento a la sierra de sable. Podéis sacar un gran rendimiento a la hora de cortar el EPS o el Porex. Al lío. Para cortes muy profundos. Todas las sierras de sable tienen unas medidas estándares, pero si nosotros queremos aumentar la medida, como veis, esta es de 30, he soldado dos sierras de 30. Y con esto podemos hacer grandes hendiduras y grandes trabajos. Os aconsejo que cuando utilicéis la sierra de sable utilicéis mascarilla y gafas de protección. Tiene una ventaja que en sus cortes no tenemos gases nocidos. Lo más importante es que podemos hacer los cortes muy profundos para darle personalidad a nuestro trabajo. Ya veis, una gran herramienta a tener en cuenta. Más y mejor en el próximo vídeo.